¡Muy buenas majetes! Soy Mian y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox Hoy chicos nos encontramos en Magnet Simulator después de un montón de tiempo De verdad, hacía muchísimo que no me metía en este juego Y bueno, han añadido una actualización ahora que, bueno, digo, la voy a subir Porque hacía, pues eso, mucho tiempo que no lo traía por el canal Y es la actualización, bueno, es un evento realmente Un evento que han puesto de San Patricio, creo que se llama en español Es San Patrick Y bueno, pues incluye, digamos que un nuevo mundo Hay mascotas, hay como que diferentes niveles Hay una moneda nueva que son los tréboles No sé si trébol de cuatro rojas, imagino Pero bueno, en fin, espero que os encante porque está bastante chula Y quería traerla después de tanto tiempo, como he comentado Así que nada, like y comentario, ya sabes que se agradece un montón Suscribiros si todavía no lo estáis Y el código Mian en la tienda de Robux Que es, vamos, el mejor del universo Un saludazo a los suscriptores que están por aquí conmigo Con la ropa además, mira, con mi ropa y el sombrerito Y la camiseta, está genial Pues bueno chicos, vamos a comenzar Yo, ya os digo, no he comprado nada O sea, lo que tengo ahora mismo es lo que tenía cuando dejé el juego Pues hace ya, hace ya, diría que meses y todo, eh Diría que llevo meses sin jugarlo Y bueno, pues han metido bastantes mascotas Aquí tenemos otra nueva planta Esto lo enseño para todo aquel que como yo, pues lleve tiempos en jugarlo Pues que sepáis un poco como está la cosa Aquí pusieron todo esto Y luego han hecho aquí otra subida Con, eh, más huevos Vale, yo ahora mismo tengo 71 septillones Creo que son De, de tokens de, de revir Por lo que me daría para mascotas de estas chetas Tal vez luego si queréis venimos aquí Compramos alguna, vale Eh, mira, me daría para esta Bueno, me daría para 3 de aquí Pero bueno, podemos vender y conseguir más dinero De momento lo que quiero hacer Es conseguir las mascotas del evento de San Patricio O como se diga Entonces, nos vamos a ir Aquí tenemos el mundo que por cierto Yo ya puedo entrar, vale Me he metido un rato para probarlo Y no sé, pues ya he hecho las misiones necesarias Para conseguir el tier y entrar Se puede entrar con tier 2 Vale, solamente la gente de tier 2 puede entrar Miany, ¿qué es ese tier? ¿Cómo se consigue? Aquí a la derecha tenéis el evento Fijaos si le dais Os dice, pues Conforme vosotros estéis tiempo jugando Eh, recolectéis, yo que sé Tokens de, de revir Etcétera, etcétera Aquí os lo va indicando Bueno, os lo va poniendo aquí ¿Vale? Cosas que tenéis que hacer Pues vais consiguiendo puntos Y esos puntos Cuando tengáis 500 puntos Ya tendréis el tier 2 Automáticamente se os habilita Cuando consiguéis cada tier Os dan recompensa ¿Veis? Aquí me han dado 2000 tréboles Y aquí una mascota Pues hada Aquí me han dado en el tier 2 4000 tréboles Otra mascota De dominos, creo O algo así Y un multiplicador de dinero Y aquí Que el tier 3 todavía ni lo había visto Me han dado ¡Oh! ¿Esto es otra mascota? Fancy le he prechao ¿Será otra mascota? Ahora lo veré No lo sé, no me he fijado Por 1,5 en dinero Y o más tréboles Que con estos tréboles Podremos comprar esta nueva Bueno, este nuevo huevo de mascota Fijaos Que cuesta 12.500 Así que me falta Bueno, mira Me da para 1 Entonces A ver un momento La mascota que me acaba de tocar aquí Esto de aquí ¡Uh! ¿Qué me estás contando? 3,4 millones Esto me encanta, eh Y por 3.400 de dinero Fijaos que mis mascotas Que son ya estas en las machetas que tengo Tiene por 658.000 Y 2.800 Madre mía Dame una de esas, papu Me voy a equipar eso Voy a quitarme Una de estas Que es la peor que tengo Me he equipado una de estas Y me equipo esta de aquí Que está muy cheta, eh En comparación al resto Mira, ya tenemos nuestra primera mascota Del evento de San Patricio Vámonos a Bueno, directamente al mundo diría Podemos entrar ya al mundo Como digo Y en este mundo Si vamos a recolectar Ya directamente tréboles Si no Los tréboles solamente Los podéis conseguir Pues haciendo cosas del evento Cada vez que bloqueas un tier Pues te dan tréboles, ¿no? Consigues tréboles Y aquí tenemos misiones ¿Veis? Pues aquí te dice Abre huevos De tiempo limitado Bueno, te dice que habrás 15 Bueno, diferentes cosas, ¿vale? 5000 clovers de San Patricio Estos son tréboles, imagino Que recolectes 5000 Encuentra 20 tréboles ocultos También Ah, es verdad Pues yo he encontrado antes uno Mira, que es el único que tengo puesto Hay tréboles ocultos por el mundo Y tú pasas por encima Y lo pillas ¿Vale? O sea, no son estos de aquí Son otros En otros mundos Eh, pues bueno Básicamente cosas que podemos hacer Para que nos den, pues Recompensas También quiero aprovechar, chicos Para comentaros Que ya he subido De hecho, ayer lo subí El segundo episodio De la nueva serie de Minecraft Que estoy haciendo después de mucho tiempo Minecraft original Y está gustando un montón Yo me lo estoy pasando genial Y nada A todos aquellos que Aparte de Roblox También os guste Minecraft Y ver algo diferente Pues que lo tenéis en el canal Está muy OP Para el que no sepa muy bien El tema de los Leprechaun, ¿no? Y de esto De, digamos, el evento De San Patricio este Es como que Creo que viene de Irlanda, ¿no? El tema del Leprechaun Con las monedas de oro Y eso Viene de Irlanda, diría Y es como que Allí, pues, había La norma, ¿no? O digamos O yo que sé O la creencia de que Pues el Leprechaun Si le dejabas cosas En la ventana Eh, como No sé si le dejaban Pues yo que sé Leche y galletas O yo que sé Algo así Pues que Entonces lo tenías contento ¿Sabes? Y tenías buena suerte Si no le dejabas nada Tendrías mala suerte En la vida Y no sé Te tropezarías Y te chocarías Con una caca en la cara Y morirías No, en verdad, ¿no? Pero, ¿sabes? Como que tendría mala suerte Y si le dejabas eso Pues te ayudaría Y te daría Te traería riquezas Y suerte En la vida ¿Sabes? Algo así De momento he recolectado Prácticamente 18.000 Voy a ir a comprar Nuestra primera mascota De San Patricio De este huevo Para ver lo que nos da Y vamos a ir a ver El resto de mundos Que me faltan muchos por comprar Pero bueno Obviamente no lo podría hacer Pero por dar una vuelta, ¿no? Y mejorar un poquito Ya que estamos aquí Vamos a coger aquí un huevo A ver qué poder tiene esto, ¿eh? Me da curiosidad Espero que sean super chetas Porque si no Es que no me vale la pena Mira Un San Patricio Alien Bueno, mira que los aliens Vienen aquí, ¿sabes? Y vamos Y hacen nuestras fiestas Y nuestras cosas Eh, el alien A ver un momento 1,5 millones Uh, y además tiene Tiene estilo O sea, este alien tiene estilo Eh, voy a quitarme Una de estos Y me voy a equipar Al alien con estilo Ahí estamos Nos equipamos a este Genial El resto no me interesa No tiene mucho poder Pero esto sí Por cierto Otra cosa interesante Que podríamos hacer Que no estoy haciendo Y no llevo puesto Ahora que lo estoy pensando Son los sombreros Ya sabes que también tenemos Sombreros Y de hecho yo tengo Y no los tengo equipados Porque soy así de listo Pero vamos a comprar, ¿no? Ya que tenemos la posibilidad Es que son muy caros estos, tío Vamos a coger alguno Que sea este mismo, ¿vale? Será mejor que los míos Vamos a comprar bastantes Y ahora tengo un popurrí extraño En la cabeza Que madre mía Tengo aquí de todo Me dije, no sé ni cómo No me estoy asfixiando ¿Sabes? Porque tengo esta abertura En la boca Que tampoco es abertura Porque tengo mi máscara De conejito Pero vamos Es que estoy ahí Medio asfixiado, chaval Pues nada Esto nos va a dar Uh, fijaos Claro, es que No sé por qué No me acordaba De los sombreros, ¿eh? Iba yo ahora por el mundo Ahí sin sombreros Y sin nada Hombre, es que con esto Mucho mejor De hecho Tal vez incluso Recolectemos más ahora, ¿no? Claro, porque ahora también Corro más Voy más rápido Recolecto más Yo creo, ¿eh? Y los sombreros Espero que me aumenten El multiplicador Diría, ¿no? Estaría guay volar No, la verdad es que No siento que me dé más de esto Tal vez los tréboles Como que no hacen mucho efecto O solamente son monedas No lo sé muy bien Pero bueno Vámonos, como digo, también A ver el resto de portales Mientras, pues luego Continuaré, ¿no? Consiguiendo más tréboles Porque, es lo que os digo Haciendo misiones Realmente se consiguen más tréboles Que recolectando Tal cual en el mundo Aquí tenemos, fijaos Todos los portales nuevos Yo me quedé en este de aquí Que es de 55 millones de revir Pero tenemos aquí De 100 millones De 175 De 275 Y de 500 millones Es una chetada brutal Y, eh, no voy a poder hacerlo Ya os lo digo Que, obviamente Porque es que son Demasiados revirs Pero fijaos Me vengo aquí Nada, recolecto Incluso menos Podría haber recolectado Mucho menos Y me voy Que no paso el Hola ¿Me dejas irme? Por favor Que no me puedo ir, eh Madre mía ¿Tú cómo le cuesta? Entonces yo vendo Y luego aquí hago 200.000 revirs De golpe Pam ¿Veis lo que me dan? Me dan bastante, eh Esto ahora me servirá Para coger mejores mascotas Porque las mías Se han quedado un poquito obsoletas Aquí tenemos portales de Ah, vale Estos son los malos Entonces vamos a farmear también un poquito Y nos iremos a por mascotas nuevas Y ojo chicos Porque ahora mismo tengo Eh, mil puntos Fijaos aquí Pero a los 1.300 puntos Subiré a tier 4 ¿Veis? Me faltan solo 300 puntos Y me darán esto Y otra nueva mascota Del evento Y 12.500 más Madre mía Y además Me falta súper poco Porque fijaos Justamente Eh, los revirs Que estoy haciendo ahora mismo Me dan a dar 300 puntos Por lo que Vámonos directamente A hacer revir Del tirón Es que no me deja salir De este mundo De este mundo maldito No puedo salir Vale Hacemos esto Revir Placa Y me faltan Creo que Nada, ¿no? A ver un momento Que me falta Me falta Ya debería tenerlo ¿Verdad? Vale, claro No me aparece Porque ya lo he hecho ¿Veis? Puntos 1.300 Pero es que no No sé por qué No lo tengo activado Esto Debería tenerlo ya activado ¿Verdad? A ver un momento Mascotas Eh, pues sí Yo creo que deberían Habérmelo dado Y no me lo han dado ¿Eh? ¿Qué es que está pasando aquí? Vamos a ver ¿Por qué no me dais Mi mascota Y mi tier 4? Vale, chicos Me he dedicado Durante bastante rato A intentar conseguir Eh, todos los tréboles Que habían dispersos Por el mundo, ¿vale? He conseguido 19 de 20 Como podéis ver aquí Para que me den Otros 300 puntos Puesto que si no No sé si me van a dar El tier 4 Es que Indica que son de 1.300 Y yo ya tengo 1.300 Y no me lo dan Así que aquí está El último trébol Lo conseguimos Y, eh Deberían haberme dado Aún más, eh Puntos Vale, tengo 1.600 puntos Y no sé por qué Decidme vosotros Que todavía no he conseguido Esto de aquí No entiendo por qué No me dan el tier 4 Si es que ya tengo Supero en los puntos De hecho estoy casi cerca Ya del tier 5 Y nada Pues que no me lo dan Imagino que será por un fallo O quiero pensar Que será algún tipo de bugueo Pues bueno, chicos Voy a ahorrar el dinerito De momento lo voy a dejar así Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Enseñándoos cositas del evento Eh Y nada más Like y comentario Os agradece un montón Suscribiros si no lo estáis Código Mian En la tienda de Robux Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao, chao Chau Chau Gracias por ver el video.